El triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México marca un hito histórico, significa el destierro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, del Estado más paulado del país, un territorio que gobernó durante nada menos que 94 años. También marca el sostenido avance de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que ya gobierna 22 de los 32 estados mexicanos y que se convirtió en la fuerza política preponderante del país en apenas 10 años de existencia. Por si fuera poco, la gran ganadora del domingo pasado, una de las alfiles más cercanas, se convirtió en la primera gobernadora mujer del Estado donde viven casi 17 millones de habitantes y que contiene el mayor caudal electoral mexicano. Que sea una ciudadana me da esa gran satisfacción de que el pueblo solo puede salvar al pueblo. Delfina Gómez es también un hito en sí misma y lo es para el propio AMLO, quien deberá abandonar el poder el año que viene. Gómez es maestra, hija de un albañil y de una costurera. Nació hace 60 años en el seno de una familia pobre en Texcoco, al oriente del Estado que hoy le toca gobernar. Allí mismo fue directora de una escuela pública hasta 2012 cuando fue electa alcaldesa de su ciudad por el Partido de la Revolución Democrática que por entonces lideraba AMLO. Desde entonces se mantuvo fiel al lado de la ahora presidente y líder de Morena. Fue diputada, luego senadora y finalmente secretaria de Educación Pública hasta septiembre de 2022. La gobernadora, como los de primer nivel, los secretarios, se les iba a reducir el salario. Y que esa reducción, lo que se iba a cubrir, va a ser para apoyar a tantas necesidades que tenemos en nuestro Estado, como son nuestras personas con discapacidad, lo que son nuestros compañeros que son de la tercera, que también hay que apoyar nuestros maestros, los maestros rurales, que también hay que apoyar nuestros campesinos. En 2017 ya había intentado gobernar el Estado de México, pero perdió en las elecciones por apenas 170.000 votos frente al actual gobernador Alfredo del Mazo. Esta vez logró el batacazo por un margen de casi 10 puntos frente a Alejandra del Moral, la candidata de la coalición que integra el PRI junto a los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Nueva Alianza. Hoy quiero hablarles a todas las mujeres mexiquenses. Gómez asumirá el 16 de septiembre la gobernación del Estado no solo más poblado, sino de uno de los más castigados por la pobreza, la inseguridad, los femicidios, el crimen organizado, entre otras deficiencias estructurales, como en el transporte público y en el acceso a la salud. En términos electorales, este gran triunfo posiciona de forma casi imbatible al partido de AMLO en las presidenciales del año que viene. Sin embargo, en un país con un principio básico de no reelección desde la Revolución Mexicana de 1910, la interna por quien lo sucederá, marca uno de los principales problemas que podría encarar su partido de cara a 2024. La contienda dentro de Morena tiene por ahora a tres protagonistas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Janebaum, el canciller Marcelo Ebrard y el exdiputado Ricardo Monreal. Me entusiasma participar en este gran movimiento Morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos. Habrá que ver si Delfina Gómez entra con más fuerza en esa disputa después de su grandilocuente triunfo. Mientras tanto, AMLO asegura que el candidato a reemplazarlo por los subsiguientes seis años no será elegido a dedo, sino según un sistema de encuestas. Hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México. O sea, continuidad con cambio. Y es muy importante la unidad, que no haya rupturas. Y la gran pregunta que se hacen los analistas es si su partido seguirá con la misma cohesión una vez que ya no esté él para unificarlo. Bueno, allí los testimonios y las imágenes de lo que ha pasado en estas elecciones regionales en México. A modo de resumen, suerte de continuidad de este informe especial. Veamos los porcentajes, de esta manera, esta lectura de este análisis que ya empezamos a hacer con estas diferencias. Delfina Gómez representando al partido oficialista, entre otras alianzas y entre otros partidos, 52,65%. Paulinda del Moral Vela representando, por ejemplo, al PRI, 44,33%. Bueno, estos son los datos de esta elección en México. Una elección clave, decíamos, ¿no? Punta a pie para empezar a mirar ya el año que viene cuando se desarrollen las elecciones presidenciales. Pero para eso, Leticia, falta. Vamos a meternos en lo que pasó en las últimas horas. A ver. Sí, exacto. Lo que pasó concretamente es, como decíamos un poco al comienzo, ¿no? Bueno, Morena, si se quiere, ratifica su poder, su apoyo en México. ¿Por qué? Porque, bueno, esta elección, como decía el informe, casi 100 años gobernado por el PRI. Es decir, que es una victoria histórica, además de la relevancia, por supuesto, que tiene el Estado de México, el Estado más poblado del mundo, perdón, de México. Bueno, ¿qué pasa con esto? En Morena ya pasa a gobernar 22 de los 32 estados. Y, por supuesto, se empieza a ver la elección del 2024 en poco más de un año. Y también a nivel regional, por supuesto, por la importancia de México. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahí? Bueno, por supuesto, ya surgen algunos candidatos. Entre los que más suenan está el canciller Marcelo Ebrard, que es un canciller muy popular, muy conocido a nivel regional. López Obrador es un presidente que ha viajado muy pocas veces. Creo que lo ha hecho a Centroamérica, a Estados Unidos, y no mucho más. Es decir, que el canciller adquirió, bueno, muchísima preponderancia, si se quiere, en los medios de comunicación a nivel regional. ¿Cuál es la disputa? Porque Ebrard ya anunció que él va a renunciar. Hay ahí un intercambio acerca de si los candidatos o quienes quieren ser los sucesores de AMLO tienen que renunciar a sus cargos o pedirse una licencia, que es un poco lo que parece buscar Claudia Yemba, aunque es la alcaldesa, la intendenta de la Ciudad de México, que es otra de las candidatas que suenan y de manera muy fuerte. Esto se espera que, lo decían, creo que después lo van a comentar más los chicos, en el Consejo, el encuentro que tiene Morena mañana, así que ahí vamos a conocer un poco más en detalle. ¿Qué sumar a todo esto? Y ya cedo el paso. La particularidad, me parece, de esta elección en México es que López Obrador tiene una popularidad de más del 60%, ¿no? Algo que no tienen prácticamente los mandatarios de la región, a excepción de Bukele, que lo hemos contado de algún otro caso de Centroamérica. En cinco años de gobierno, que ese es otro dato, ¿no? Porque está lejos ya de la luna. Ya finalizando su mandato, claro. Finalizando, recordamos que las gestiones son de seis años y no tiene reelección. Es importante porque, además, según las encuestas, no solo tiene que ver con la figura de AMLO, sino quien se presente por el partido Morena tiene realmente posibilidades de ser reelecto. Por eso, bueno, es bien interesante un AMLO que dice que no lo van a elegir a dedo, pero me parece que lo que vamos a empezar ya a ver con más fuerza en México es quién finalmente va a ser, al menos el candidato, a suceder al mandatario mexicano. ¿Cuál? No, creo que ahí está la clave acerca de cuánto de lo que vemos de popularidad responde a AMLO, a la figura de AMLO con su carisma, y cuánto a Morena. A ver, un poco después del informe que vimos y de la noticia del fin de semana, un poco la clave que ya se viene hablando desde la llegada de AMLO al poder es si Morena, la estructura de AMLO, viene a reemplazar lo que fue el PRI, el gran partido del siglo XX, pero que también conserva mucho protagonismo en la política mexicana. Esta idea de Morena como el nuevo PRI. Ahora, hay una diferencia, o la pregunta es si hay una diferencia, porque el PRI lo que veíamos era que quizás había líderes más importantes o más populares que otros, pero siempre la hegemonía estaba puesta en el partido. Era el presidente quien elegía a un sucesor, las bases tenían importancia, pero al fin y al cabo el poder y la hegemonía residían en el partido. Morena es una plataforma que históricamente, desde el comienzo, respondía al liderazgo de AMLO. Ahora estamos viendo, por supuesto, otros cuadros, y la gran pregunta es ahora si se puede institucionalizar, como lo hizo el PRI, digamos, como partido. Y efectivamente creo que después del consejo de mañana vamos a tener quizás un poco más claro cómo va a ser esa competencia interna, que también es muy sui generis. AMLO habla de las encuestas, hay que ver cómo se hace eso. Porque, insisto, antes era el presidente quien designaba en ese famoso dedazo a su sucesor. Encuestas internas, le dicen. Claro, eso va a ser extraño. Y un apunte más respecto al tema de Ebrard, que Leti decía bien, es raro que sepamos el nombre del canciller de México. Y eso tiene que ver también con un poco el rol que ha tenido México en la región. Y cómo Ebrard, también ayudado por esta ausencia de AMLO en el Senado Internacional, ha adquirido mucho protagonismo y quizás también este rol que vemos de México en una posición más constructiva a nivel latinoamericano, pero también responde a la propia iniciativa de Ebrard, que quiere construir poder justamente tejiendo, por ejemplo, esta alternativa a la OEA, que involucra también a la región. Entonces quizás ahora veamos con Ebrard corrido de la Cancillería, un rol menos activo quizás de México en el Senado Internacional o regional, mejor dicho, porque Ebrard ya no es más el canciller. A ver, Ebrard. Sí, sumaría algunos puntos de análisis en base a lo que fue la elección, la última elección. Yo creo que, y en base también a lo que decía Juan, que sin dudas, bueno, la primera consecuencia, digamos, esta victoria de Morena en el Estado de México es histórica, no solamente por terminar con estos 90 años de hegemonía del PRI, sino porque ya se clarifica en cierta medida que no estamos ante un periodo, un intervalo, un interregno como lo que pudo ser el fin de esta idea PRI como partido-estado y la alternancia con el PAN, sino ante una reconfiguración mucho más profunda del sistema político mexicano. Recordemos también, y no me parece menor que la victoria de Morena, junto a dos aliados menores, partido verde, un partido también de izquierda más pequeño, no solamente triunfa frente al PRI, triunfa frente a la alianza del PRI, el PAN y el PRD, es decir, todo el viejo, todo el sistema político que organizó la política mexicana. Y el partido verde que ya salió ahí a apoyar a Yenbaum, ¿no? La alcaldesa de la Ciudad de México que se mostró al menos con el apoyo del partido verde, ¿no? Coalición con Morena. Sí, fundamental. Si bien está claro que es Morena el partido que se está transformando claramente, territorialmente hegemónico en México, veíamos los datos de la cantidad de gobernaciones que administra, leí ayer datos en base al análisis de los votos que marcaban que tres de cuatro mexicanos ya viven en territorios gobernados por Morena, digamos, si lo analizamos en términos cuantitativos y de habitantes, pero tampoco es menor lo que señalás esta alianza con partidos verdes y de izquierda de menor caudal electoral, porque allí donde el PRI pudo sostener algún tipo de bastión electoral, lo hizo en lugares donde esta alianza de la izquierda fue separada y esta alianza que va, digamos así, ya no sé si vale esta calificación, pero del centro PRD hasta el PRI y el PAN, sí fue unida y logró sostenerse electoralmente. Está claro entonces que es Morena el partido que está modificando el tablero político mexicano y también geográficamente, veíamos ayer también como esa ruptura histórica o esa división histórica en la cual el PAN y el PRI dominaban el norte de México, el PRI y el PRD, es decir, lo que en su momento era la centro izquierda, o la izquierda que el partido de AMLO viene en cierta medida a reemplazar, gobernaba el sur, se rompe también porque Morena logra imponerse tanto en alcaldías del norte como en el sur de México. Es decir, claramente estamos ante una reconfiguración política profunda. Vamos a ver cómo se vincula el partido de AMLO también con lo que son las estructuras de poder del Estado de México que no son menores. Recordemos que buena parte de lo que sería la financiación y los modos de la administración económica del PRI se basaban también en un conjunto de negocios inmobiliarios, de transporte, de logística del Estado de México. Vamos a ver ahora qué implica eso. Es un golpe no solo político, sino también económico y estratégico para el PRI. Por eso hablamos un poco de este reemplazo, de esta finalización finalmente terminal tal vez de una época. Y también la incógnita sobre cómo Morena se va a relacionar y se va a vincular con esos poderes económicos que en su momento el PRI administró y con los cuales también se vinculó durante muchísimos años. Bien, la realidad política de México luego de las elecciones regionales es un tema que vamos a seguir analizando en los próximos sábados.